Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad, un saludo y un abrazo a todos los habitantes de la provincia de Pastaza. Sí, bueno, como todo el pueblo de Pastaza sabe, aquí se ha designado un nuevo gobernador. Cabe recalcar que esa designación es facultad exclusiva del señor presidente de la república de acuerdo a la constitución. Pues aquí estamos nosotros, los ciudadanos, creo que peleando, luchando por un proyecto político, un proyecto político que nació ya por el 2012, un proyecto político que tuvo su momento final, final de la época electoral y comienzo de un cambio el 11 de abril. Vamos a trabajar ahí por el Ecuador del futuro, por el Ecuador de la prosperidad, del trabajo, del respeto, de la libertad, de la salud y de la educación. Vamos a trabajar junto a Guillermo Lazo. Yo creo que para sacarla al país adelante es necesario el contingente, el apoyo y el encuentro de 17 millones de ecuatorianos de todo el país, porque Guillermo Lazo es el presidente de los 17 millones y para sacar la Pastaza adelante es necesario que nos encontremos los 120 mil habitantes de la provincia de Pastaza. Pues en esa línea siempre estaremos ahí peleando, luchando por los intereses de la provincia. Aquí no se manejan intereses personales ni partidistas y mucho menos de míos como presidente provincial. Aquí lógicamente estaremos ante una invitación que hizo el señor gobernador en un medio de comunicación, como era la red de ONINA, en el sentido de que nos invitaba a conversar. Pues esa conversación y esa reunión se dio el día lunes en la noche, en donde asistimos toda la directiva provincial, los presidentes de los cantones y también los presidentes de los frentes de profesionales y de jóvenes. Y le manifestamos al señor gobernador en el sentido de que esos espacios se deben llenar con profesionales capaces, que tengan la suficiente capacidad profesional, profesionales honestos, éticos, que entiendan que tienen que ocupar una función pública con honestidad, que tienen un compromiso con los ciudadanos, que deben tener una autoridad moral y también que deben causar del apoyo y de la aceptación popular. Así es que en una primera fase hemos estado conversando y vamos a ver cómo se dan las cosas. Lógicamente, estaremos nosotros siempre, yo en especial como presidente provincial de Creo y como ciudadano más, más como ciudadano, estaré siempre vigilante, como siempre he estado, desde que ya tuve mayoría de edad, de ver de que mi provincia prospere, de que mi provincia progrese, de tener una provincia diferente, de cuidar de que los recursos públicos, sobre todo de los ecuatorianos, se manejen con pulcritud, de tener instituciones como juntas parroquiales, cantonales, provinciales, que sean eficientes, que vengan al servicio de los ciudadanos. Entonces, en esa línea, como ciudadano, como presidente de Creo, como todo, estaré pendiente de estar junto a los ciudadanos, junto al pueblo, junto a las bases. Indudablemente que dentro de eso hay que ser reconocidos como la gente que ha creído en un proyecto político que estaba desde el 2013 en soles, en aguas, pegando una propaganda, que creyó firmemente en la propuesta de Guillermo Lazo, que creyó firmemente en los principios de Creo, en la libertad, en la reactivación económica. Y lógicamente, digo, aquí en Creo hay profesionales muy capaces, hay profesionales muy técnicos con la preparación académica suficiente y que pueden dar crédito de su honestidad, de su transparencia, en el día a día en la calle. Entonces, lógicamente, ¿por qué no pueden desempeñar una función pública? Acá, la dirigencia, conmigo a la cabeza, yo no estoy pidiendo absolutamente nada, yo lo que sí pelearé es de que tengamos una administración pública eficiente, transparente, que responda a los intereses de los ciudadanos. Todos queremos tener una dirección de obras públicas eficiente, un magar eficiente, un banco de fomento eficiente, una contraloría que vaya a fiscalizar, que vaya a auditar los diferentes actos de corrupción que se han dado en la provincia. Todos necesitamos que la salud se cumpla con las expectativas, en la educación, en todas las áreas, mis estimados amigos. El 75% de los habitantes de la provincia, el día 11 de abril, eligió un cambio. Y si la gente quiere un cambio, pues la gente merece ser escuchada. Y si ya tuvieron los señores anteriores una oportunidad de 14 años y se manejaron, como estamos conscientes todos, algunas instituciones con serios problemas, pues la gente pidió un cambio y ese cambio hay que exigirlo. No únicamente podemos ir de rodillas, ni a suplicar, ni a decir, hermanito, te sugiero esto. Los ecuatorianos y ciudadanos tenemos la capacidad de exigir, porque los funcionarios públicos cobran un sueldo del erario nacional, un sueldo de un presupuesto que se alimenta con los impuestos de los ciudadanos. Entonces todos estamos en la capacidad, todos, de hacer una labor fiscalizadora, sin miedo, sin amedrentamientos con los frentes en amplio y siempre echando para adelante. Lógicamente que la política ofrece ese espacio del oportunismo, del archivismo, de lo que se llama la clásica recomendación, la sugerencia. Lógicamente, como lo dije anteriormente, si ya cumplieron su etapa y no lo hicieron bien, yo no lo veo que por una cuestión de amistad, por una coyuntura personal, tengan que estarse quedando nuevamente en el puesto. Ahí estaremos vigilantes para expresar nuestro profundo rechazo a ese tipo de maniobras que se pretende hacer y que, porque Pastaza necesita respeto. Pastaza necesita un cambio que la gente votó ese 11 de abril. La gente necesita, los ciudadanos, necesitamos autoridades en las diferentes instituciones, autoridades capaces, autoridades preparadas, responsables, con ética, con moral, que gocen de un respaldo también ciudadano, que tengan la aceptación de los habitantes de Pastaza. A la ciudadanía hay que tenerle respeto y hay que decirle la verdad. Yo no estoy aquí por ningún puesto. Yo siempre había manifestado de que estaré en donde el señor presidente decida que yo esté. Si el señor presidente ha decidido que yo no sea gobernador, pues no lo soy. Estaré al frente para ayudarle en todo lo que sea necesario. Y quiero ser categórico de que yo no aspiro ni he conversado con el señor gobernador para ningún puesto familiar, ni mío, ni tampoco de ningún familiar. Así es que a otros con ese cuento que quieran desviar la atención por esa cuestión de que a lo mejor algún familiar mío o algún hermano sea amigo del gobernador. Aquí todo el mundo son amigos, pero que se busquen otra persona para desviar lo que todo el país conoce, lo que toda la provincia conoce, cómo se manejan estas cuestiones de gobernabilidad. Aquí hay que tener interés, aquí hay que tener valentía y decir las cosas, y no venir con el cuentito ese de que yo no sé, o a tratar de desviar la atención. Yo creo que ustedes como medios de comunicación y todo el país, y aquí todo pasa, se sabe cómo se ha manejado la cuestión política desde 1978. Entonces, yo creo que también hay que sugerir una reforma a las leyes. Por ejemplo, en el Código de la Democracia, que los señores asambleístas no se elijan en primera vuelta. Los señores asambleístas deben elegirse en segunda vuelta con los candidatos finalistas. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar la gobernabilidad del nuevo mandatario.